¡Suscríbete al canal! Y por sobre toda instancia la creencia en el Dios Padre Yo soy Marista Yo soy Marista Somos Maristas y el Señor hizo el criterio De ser parte de un colegio que recibe a la chinita Porque esto de ser Marista, Dios mío, es un privilegio Y cantemos a nuestra Virgen de Chiquinquira A nuestra Virgen de Chiquinquira Y a Marcelino Champañal A nuestra Virgen de Chiquinquira Sencillez, modestia y humildad A nuestra Virgen de Chiquinquira A nuestra Virgen de Chiquinquira Rescatando Tradiciones Lo importante es compartir, no competir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!